Música Un día estaba tomando el colegio de una cantina Y hoy dijo aquella rama de blanco y muy delgadita Y a ti que venga conmigo a comerse una comida Y no te cuesta cerveza o vino del puente Y no te cuesta lo que sea al fin que yo soy el puente Y no quieras vacilarme No me cuesta cerveza o vino del puente Y me dijo que ya que no tienes nada me importa la vida Por causa de asmo que quiero darme la bebida A tu cuando en esta noche es Luego de mi a la semilla Música Al ver lo triste que está Y yo me arrepiento Y voy a pedir por tu vida Para que sigas viviendo Los que sufren por amores Deben de seguir viviendo Pedir que no seas ingrata Te sientes muy buen amigo Si es que no quieres citarme Yo quiero ser tu marido O por lo menos servirte Como tu más fiel amigo Si tú eres querida A mí el amor no existe La fuente no tiene amigos Que tienes bien la bendiga Y te quedas solido Que te castiguen a migrar A mí el amor no sortie Música Música Música